¿Alguna vez has sentido que no perteneces a esta época? ¿Te atraen más las tradiciones antiguas que las modas pasajeras? ¿Y sientes una conexión mucho más profunda con el pasado? Si es así, entonces es probable que seas un alma antigua como yo. Y en este video te enseñaré 15 señales que te revelarán esto. Para la gente que no me conozca, yo soy Gonzalo Barrera. Y te aseguro que al final de este video podrás reconocer e identificar bien a tu trigo. Comencemos. Dicen que los ojos son la ventana del alma. ¿Pero qué pasaría si esa alma tuviera historias que contar? ¿Una historia de sabiduría, de experiencias y de vidas pasadas? Quizás en algún momento te hayan dicho que eres un alma vieja. Pero no has sabido entender a qué se referían. O tal vez hayas leído al respecto. Y ahí es cuando te han entrado las dudas. ¿Pero qué significa realmente ser un alma vieja? El origen se remonta en el taoísmo. Esta antigua filosofía oriental habla de muchas almas que han vivido múltiples vidas. Acumulando una vasta sabiduría que buscan transmitir en su presente. Para los taoístas, el alma atraviesa 5 reencarnaciones. Antes de llegar a su etapa final en la Tierra. Y quienes creen en la reencarnación consideran que no somos solo cuerpo. Somos alma, espíritu y energía. Y al llegar a la etapa final de su viaje. El alma busca compartir su conocimiento. Es como si antes de integrarse al universo. Y ascender al plano astral. Quisiera dejar un legado de sus experiencias y vivencias. Y en mi propio viaje, como alma vieja. He descubierto hasta 15 señales. Que me han ayudado a comprender mejor mi camino. Y aquí te las comparto. Número 1. Buscas un significado más profundo en todo lo que te rodea. Lees tus relaciones hasta el mundo en general. Eres como un detectivo buscando pistas para resolver el misterio de tu vida. 2. Disfruta del silencio y la soledad para reflexionar sobre tu vida. Y aprender más sobre ti mismo. Eres como el libro que se lee a sí mismo. Llena de sabiduría y conocimiento. 3. De De Nyon. Tu madurez supera a tu edad. Disfruta más de la compañía de adultos porque en realidad las conversaciones eran más interesantes. ¿O no? Sin dejar de lado la diversión de tu época, claro. 4. Encuentras el placer en pequeñas cosas. Como un café con amigos, una buena comida o un libro interesante. Sabes apreciar la riqueza de la vida. 6. No te defines por tus posesiones materiales. Valora las experiencias y las relaciones por encima de cualquier bien material. Porque la riqueza está en tu interior. 7. Te atras a escribir, pintar, hacer música. Cualquier actividad que en realidad explote tu creatividad. Y esa creatividad te gusta compartirla al mundo con esa visión. 8. Eres muy sensible y espiritual, con una fuente de intuición que rara vez te falla. Así que confía mucho en tu instinto y sabes muy bien cómo leer a las personas. 9. Te atrae en ciertos periodos históricos, sintiendo una conexión especial con su arte, cultura o forma de vida, ya que te cautiva la nostalgia y el misterio del pasado. 10. Aunque disfrutas de la compañía, te sientes cómodo en tu propia piel. No te defines por las experiencias sociales. Y sabes diferenciar entre la soledad y la deslamiento. 11. Si te ha pasado que estás solo en algún lugar y alguien se acerca y te habla de la nada y te empieza a contar su vida, a veces pasa mucho eso. A varios les pasa mucho eso. Y es porque la gente se siente cómoda contigo y te cuenta cosas que no le contaría a nadie más. Eres como un confesor que guarda los secretos de los demás. Capaz de escuchar sin juzgar y ofrecer un espacio de comprensión. 12. No te gustan las cosas intermedias. Prefieres las cosas claras y directas. Así que eres como un juez que siempre busca la verdad y la justicia. 13. Posees un gran nivel de empatía y aceptación hacia lo demás. El perdón es un valor fundamental en ti y tus amigos te buscan por tu capacidad para escuchar. 14. Saborea los momentos de tranquilidad y paz en tu vida. Disfruta de un momento de la naturaleza, escribir una carta a un ser querido o simplemente conectar con esa calma interior. Y 15. Eres un amante del conocimiento de la verdad y la sabiduría. Sabes que el conocimiento es poder, la sabiduría es la felicidad. Y la verdad es tu libertad. Así que tu alma busca constantemente la luz del saber. Y ahora que ya te di estas 15 señales, yo creo que ya te diste cuenta si eres un alma vieja o no. Y a veces me preguntan Gonzalo, ¿qué le regala un alma vieja? Bueno, tomen sus propias conclusiones. Y si tú eres un alma antigua, coméntame aquí abajo, ¿cuál sería el regalo perfecto para un alma antigua? Pero si quieres profundizar aún más y conocer qué esconden tus vidas pasadas, te invito a ver este video. Un abrazo y gracias por suscribirte a mi canal. Y recuerda darle a la campanita para recibir notificación cada vez que suba un video nuevo. Bendiciones.